Así es, nosotros como Alcaldía de Medellín nos hemos puesto en la tarea de articularnos y de apropiarnos de la ciudad, de tomarnos la ciudad en clave, la recreación y el juego como derecho prioritario y esto es un ejercicio en dos vidas. Por un lado, todas las dependencias de la Alcaldía estamos dispuestas para llevar nuestra oferta de recreación a todos los niños de la ciudad, pero por otro lado también es un ejercicio de concientizar a la ciudadanía la importancia de la recreación. Hombre, decirle a los papás qué tan importante es que volvamos a jugar con nuestros niños, que volvamos a tener esos espacios de recreación con nuestros niños, que soltemos un poco el celular. Entonces la idea es que, como les digo, entre las varias dependencias de la Alcaldía nos tomemos la ciudad y a través de varias fechas que ya tenemos definidas, pues llevemos toda nuestra oferta de recreación para los más de 500 mil niños que tiene la ciudad, que es cerca del 20% de la población de nuestra ciudad y que llevemos nuestros juegos. Qué bueno volver a la piscingaña, al quemado, al stop, a la chucha acogida, que volvamos a jugar todos esos juegos con nuestros niños, porque además alrededor de la recreación se generan unas dinámicas muy importantes. A través de la recreación se educa, a través de la recreación se generan entornos protectores, a través de la recreación se generan esa cultura del encuentro que tanto necesitamos en Medellín. Entonces la invitación a la ciudadanía es a que se vinculen, a que nos acompañen y por supuesto a los papás, que sean conscientes de la importancia de tener estos espacios con nuestros niños, que como les digo, la recreación es un derecho prioritario de nuestra niñez.